Estas son las 7 señales que te indican que puedes haberte equivocado de carrera. 1. Preferir otras asignaturas. Lo que estudias día a día no te gusta para nada. En cambio, envidias las materias que rinden amigos tuyos que cursan otras carreras en otras universidades. Te quedas leyendo libros o mirando documentales sobre los temas de esas otras carreras. Incluso, puede que en el último tiempo hayas aprendido más sobre esos temas que sobre los de tu propia carrera. 2. Malos resultados. Siempre en comparación con el resto, si te encuentras en una carrera en la que a todos les suele ir mal al principio, entonces te va peor que a los demás. Hay que tener mucho cuidado en este ítem, puesto que hay carreras que pueden ser muy difíciles, como medicina e ingeniería. Entonces, no siempre que haya malos resultados implica que la carrera es la equivocada. 3. Lentitud al captar conceptos. Nuevamente con respecto al resto de tus compañeros, puedes ver cómo los demás logran entender con facilidad temas que a ti te llevan varias horas. Esto les suele pasar especialmente a los que estudian carreras donde hay mucha matemática. Pero al igual que con el ítem anterior, los malos resultados, tengan en cuenta que esta señal por sí sola no es suficiente para considerar que te has equivocado de carrera. 4. Síntomas físicos. Cada vez que tienes que leer los apuntes, sientes algo en el estómago que no te hace sentir bien, o cuando cursas, tienes una sensación extraña de, no debería estar aquí. Esta es la señal más clara de que no estás haciendo lo que realmente quieres. Escuchar a nuestro cuerpo es la mejor manera de orientarnos. Desde ya te recomendamos que si tienes muchos síntomas físicos, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud. 5. No te interesa ejercer la profesión. Lo dices y lo comentas con tus compañeros. Tu objetivo es graduarte, pero no te interesa para nada ejercer. En cuanto tengas el título en la mano, sales corriendo de la universidad para no volver nunca más y no tener nada que ver con la profesión. 6. Estudias esa carrera por motivación ajena. El motivo por el que estudias la carrera universitaria es por tradición en tu familia, ya que todos la estudiaron, o porque es la que estudian tus amigos, o la chica o el chico que te gusta, o porque te obligan a estudiarla, o porque te gustó el nombre, pero no tenías idea de qué trataba. 7. Falta de entusiasmo. El profesor anuncia que la clase siguiente va a explicar un tema determinado, y ves cómo tus compañeros entusiasman, cómo sonríen de felicidad, cómo empiezan a experimentar el famoso hype, como si se fuera a estrenar una nueva película de Star Wars. Pero a ti no se te mueve un pelo, no te interesan para nada los temas que vienen en las próximas clases, ni en los próximos años. Si te sientes identificado con los puntos mencionados, no te desesperes, háblalo con tus tutores académicos y tus padres. Nadie te corre, siempre existe la posibilidad de virar el rumbo. Recuerda que la vida es un viaje de ida, tómalo con calma. La vida es un viaje de ida, tómalo con calma.